Ahora, esta semana, esta semana, vamos a decir la verdad, todos estuvimos esperando ya esos puntitos frente a Ecuador. Sin embargo, el empate de Perú aún nos deja esperanzados, pero hubo tanta fe en el estadio, porque además era, si no me falla la memoria, uno de los partidos, uno de los últimos partidos que ha tenido público. Y la gente estaba eufórica, obviamente, y con mucha fe y esperanza, razón por la cual, nuestro querido Crisana llevó una serie de retos que motivaron a la hinchada a esperar el resultado. Vamos a ver qué locuras hicieron. André, lo tiene cerca de Tapia, lo tiene pasando, Advíncula, la perda es para Lucho. Busca Perú, Valera, fue a pelear, aquí está Valera, Advíncula, meten a Daria y busca pie, aquí está, pero está el segundo, caro al arco. ¡Gol! 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 Hemos vivido una semana de fe. ¡Gol! ¡Gol! Esas que no creen en imposibles y le sacan la lengua a las estadísticas. Y es que si se trata de creer, dámelo siempre al hincha peruano. Hoy conoceremos cuán grande, loca y poderosa es la fe por la selección. ¿Qué serían capaces de hacer por ella? Al sexto día no podía perderse en la fiesta de las eliminatorias. Claro, no se podía perder la fiesta de las eliminatorias y hemos venido al Perú. Al Perú-Ecuador el partido que nos podía dejar con un pie y medio, con zapatos, pantalones y todo en el mundial. Pero además es que, Omar, hemos venido a ver cuánto quieres esa camiseta y lo que serías capaz de hacer. Arriba, Perú, carajo. Hoy en el sexto día, el reto del hincha peruano. ¿Qué serías capaz de hacer por la selección? Me tiras de un puente, me tiras de un puente por mi selección. Si te tiras de un puente, ¿cómo vas a hacer el mundial? ¿Qué serías capaz de hacer por la selección? ¡Cervo Calata! Hoy, guarda ahí, tía, tampoco es para tanto. Y es que el hincha peruano no tiene reparos y no conoce de límites. ¿Qué serías capaz de hacer porque la selección va a ir al mundial? Andar calato con todo el estadio. ¿Con quién estás hablando, compadre? Con mi viejo, con mi viejo. ¡Oh, viejo! ¿Cómo estamos? Arriba Perú para el sexto día. ¡Del sexto día! Señor, escúcheme, ahorita va a ver lo que su hijo va a hacer por la selección. ¿Qué sería capaz de hacer por la selección? Lo que sea, hermano, lo que sea. ¿Confíase en nosotros o no? ¡Salud para la gente de San Ignacio, Terra del Café y los Juegos Extremos! ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto gana Perú hoy día? ¡Oye, ganamos 2 a 0! ¡Oye, ganamos 2 a 0! Cuando cuente 3, vas a gritar gol! ¿El primer gol de quién va a hacer? ¿De quién es el primer gol? ¡Carrío, Carrío! ¡A la 1! ¡A la 2! ¿De qué 1 a 0? ¿De quién gana el segundo gol? ¡Ormeño, Ormeño! ¡A la 1! ¡A la 2! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú, carajo! ¡No lo haces! ¿O sea, tú te consideras hincha a hacer rima de la selección? Sí. ¿Y a qué serías capaz de hacer por la selección? Ah, me pinta el cabello. ¿Te cortarías un mechón de tu cabello también? ¿Sí? ¡Sí, ya, listo, ven! ¡No, no, no! ¡Ven para acá! ¿Tú has dicho que sí? ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú, carajo! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Si tú la respondes mal Tienes castigo O apanado En estas eliminatorias ¿En qué fecha y con quién fue el primer triunfo peruano? Tres segundos Uno Dos Tres, ya listo, se acabó Nada papá Nada Paraguay Esta fecha Venezuela Una mordida Una mordidita nomás Un poco de cato, compadre Acá te lavo, acá te lavo ¡Está pesado! 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 ¿Pica o no pica? ¡Reconte o no pica, compadre! ¿Qué serías capaz de hacer tú por la selección? Lo que sea Lo que sea, mi hermano ¿Lo que sea? Sí, lo que sea ¿Serías capaz tú? Pásame, por favor De darle una mordida a esto Me muero Por la selección ¡Vamos Perú, carajo! ¡Por la selección! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! NO, ME PINCA. ME PINCA NO, ME PINCA. TE ESTÁ PONIENTO VER HOCK. COMO MI- QUIÉN NO LO HAN DICHO? ESTUÉS RECONTRA HINHAZO. HINHAZO, PERUANOS. PERUANOS. DE DÓNDE, COMPARDE? CAJAMARCAS. LA GENTE DE CAJAMARCA. CON SALUBE PA LA GENTE DE CAJAMARCA. GUSTERVO. RECONTRA ENUCHO. ¿QUÉ ERE CAPAZ DE HACER POR LA SELECCIÓN? JOS, MI VIDA. QUEREMOS UN POCO DE TU PELO. OÍ MATE TODO. YA TE JODISTE. NO TE MUERES. LAS AMOS PERUANDO QUE LE VEGO LOS ANOS. SE ACABÓ LA PILA, SE ACABÓ LA BATERÍA. LA BATERÍA. VAMOS A LA SELECCION, VAMOS A LA SELECCION, QUIERES A LA SELECCION, SÓMO, QUIERES A LA SELECCION, QUIERES A LA SELECCION QUE SERÍAS CAPAZ DE HACER POR ESTOS COLORES. TODO MENOS RASPAR DE CABELLO. TODO MENOS RASPAR DE CABELLO. NO DE PROBLEMA, PASAMELA, CEBOYA, CEBOYA, YA LE DISTE SU BESITO. NO, TODA VIÍA. DALE SU BESITO, PORQUE VA A SER LA ÚLTIMA VEZ QUE LE VAS Dime, dar un beso. ¡Dale un beso, amigo! Yo he venido desde Puno. ¿Tú crees que él quiere ser tu amigo? La relación es esto, sincero. Hey, soy mi amiga, soy mi amiga. No, Pedro. Tu traías una amiga desde Puno para hacer la República. No, no, no. ¿Qué serías capaz de hacer por la selección? Lo cualquiera. ¿Te cortarías un poquito de cabello? No, 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 no. ¡Cebolla, cebolla, cebolla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! La forma se acercaba a la hora del tan ansiado encuentro que nos podría dejar con pie y medio en Qatar. La fiesta y la locura se desbordaban en los alrededores del Estadio Nacional. El hinche israelita, el hinche israelita y su hermano. No, 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 no. A ver, no, 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 no. A ver, no, 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 no. Vamos, no, no. Mi amor, está entrando el bus de la selección peruana En una crónica de una clasificación anunciada El bus de la selección Hoy clasificamos Arriba Perú, carajo El bus de la selección ¡Vamos! ¡Yotula, Padula! No había más tiempo para especulaciones Solo dependía de nosotros Y está su inicial El gol de Ecuador Desde abajo Torres, bombazo largo Atención, viene Estrada, Estrada, Estrada ¡Gol! Con la fe intacta El hincha es optimista Lo ha sido en los peores momentos No nos digan locos Y mucho menos ilusos Esto viene con nosotros Está en nuestro genio Frir, llorar Y dejar hasta la garganta Por nuestra selección Eso se llama fe Y es la que nos llevará al mundial Arriba Perú Toda la vida La hinchada peruana Ya se ha probado como la mejor del mundo Así es que Lo mejor de lo mejor Para lo que falta en este camino a Qatar 2022 Pero vamos a cambiar de tema ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!